Luego de dos días laborales y cuarentena, en la quinta comisaría de San Javier ha aumentado preocupantemente el número de personas que llegan a solicitar permisos de desplazamiento. La mayoría de ellos que se podrían solicitar a través de la comisaría virtual. Bueno, la tónica es la que usted vio al ingreso de la comisaría. Tenemos gran afluencia público, que no es lo ideal. Lo ideal es que los permisos que vayan a solicitar los soliciten por la comisaría virtual. Para eso está hecha la comisaría virtual. Y los permisos, ya que sean más específicos, puedan venir a la comisaría para nosotros entregárselos. Hay muchos permisos que lo están solicitando aquí en la comisaría que no los estamos entregando porque no corresponde la entrega de ese permiso. Entonces, el llamado a la gente es que por favor salga lo justo necesario y no pida permisos que no corresponden y que saben que no corresponden. Las solicitudes que llegan a realizar las personas son de distinta índole, pero también algunas que definitivamente no son aprobables, tales como salir de la comuna en busca de repuestos automotrices e incluso productos culinarios, que no son de primera necesidad, pero también hay otros que sí se justifican. Estamos negando algunos permisos porque estamos haciendo lo más estricto. Aparte que los permisos que estamos dando, los estamos dando con todas las constancias y respaldos correspondientes que necesitan esos permisos. Por ejemplo, los permisos para operaciones o algún tratamiento médico en otras ciudades, los estamos pidiendo con certificados médicos y estamos dejando copias nosotros acá en la unidad para nuestro respaldo también correspondiente. Por su parte, la restricción de desplazamiento genera dificultades adicionales para el pago de obligaciones, ya que los pocos comercios o servicios en funcionamiento están pidiendo el permiso específico para ingresar a sus locales. Debería hacerlo. Está siendo fiscalizado por ejército y por carabineros. Hemos tenido detenidos por el tema de que no están con sus permisos correspondientes para hacer ese tipo de trámite. Entonces, vuelvo yo a hacer el llamado a que por favor eviten las salidas que no corresponden y hay muchas formas, en estos momentos Chile se ha avanzado mucho en lo que es el tema de pagos y trámites que se pueden hacer vía internet. El 4 de enero se publicó la última modificación en instructivo para permisos de desplazamiento, el que en fase 1 es mucho más acotado y exige solicitudes específicas para poder ingresar a locales como ferreterías o servicios básicos, algo que se está efectuando de manera rigurosa. Primero que todo, la vendedora al ingresar al cliente tiene que solicitarle el permiso, pero no es el permiso de insumos básicos, es el permiso que tiene que, en el desglose, cuando se desglosa el permiso tiene que decir ferretería. Sin ese permiso el cliente no puede ser atendido. Es una multa, si por X motivo no viene el CEREMI de salud y no supervisa, y hay un cliente que le solicitan el permiso y el cliente no tiene el permiso adecuado, es multa. Es multa para la empresa y es multa para el cliente. Restricciones que también afectan a TV Cable en la encomilla. Por el momento, solo en la sede principal de la empresa de telecomunicaciones en San Javier. Lo que ellos tienen que solicitar es un permiso individual que es para pago de servicios básicos y gestiones. Ese es el que se utiliza tanto para pagar a quien TV Cable en la encomilla, luz o agua, lo que sea. Entendemos que puede molestar, pero debemos hacer cumplir la ley. Si no lo hacemos nosotros, no va a bajar la cantidad de contagiados en San Javier y no saldremos de la cuarentena. Finalmente, solo resta solicitar su comprensión ante estas medidas emanadas desde el gobierno, y que son por el momento el único mecanismo para enfrentar el avance de contagios que hoy tiene a cinco comunas de Maule en cuarentena y que el jueves sumará una más con el ingreso de Teno a fase 1.